El CIP pone fin a 20 años de administración municipal del edificio de Correos. Desde hace más de 20 años, la Municipalidad de Guatemala ha administrado y reparado el edificio central de Correos y telégrafos gracias a un acuerdo con el CIP que inició en 1999. Esto ha permitido establecer escuelas municipales de arte, danza, escultura y música que han beneficiado a casi 4.000 vecinos. Recientemente, el CIP decidió no renovar el convenio, lo que ha generado incertidumbre. El alcalde capitalino, Ricardo Quiñones, pidió reconsiderar la decisión. Sin embargo, el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, argumentó que necesita el edificio para el funcionamiento de su institución. En 2004, el Congreso aprobó la concesión de los servicios a Correos de Guatemala. Sin embargo, en 2014, no se renovó el contrato con la concesionaria. En 2020, el servicio de Correos fue reactivado, aunque con un presupuesto fluctuante y de baja ejecución. A pesar de que el CIP justifique la necesidad de las instalaciones, la operatividad de la Dirección General de Correos y Telégrafos es limitada y su servicio de paquetería es ineficiente. En cambio, las escuelas municipales han generado un impacto positivo en la comunidad. Por lo tanto, esta situación sugiere que la decisión del CIP de no renovar el sufructo es más política que administrativa. ¿Y usted qué opina? Déjenos saber en los comentarios. Recuerde que este contenido realizado por especialistas lo puede recibir todos los días suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt.newsletters. Gracias. 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 Gracias.